Desde la Intendencia siempre se busca hacer proyectos con cuidados del agua, hacer reciclaje en medio ambiente y bueno, en estas acciones ingresa AISA para poder ayudarnos para buscar acciones en conjunto y bueno, que nos ayuden en estos proyectos que vamos a realizar en el 2016 y 2017. Se hizo todo el año lo que es modificación en la planificación para poder trabajar en conjunto con educación y en este caso con la empresa AISA sobre el cuidado del medio ambiente, del agua, sobre los recursos que hay que cuidar y bueno, los chicos lo tomaron con agrado, también se trabajó con las familias y los docentes. Vida Líquido es un programa educativo integral, tiene como misión fundamental concientizar acerca de lo que es el uso del agua como elemento fundamental para la vida y de los servicios básicos de saneamiento. En el día de hoy, en este trailer, vamos a proyectarles diferentes videos relacionados a lo que es el cuidado del agua y posteriormente van a tener un sector, un momento de juego con diferentes propuestas en donde cada uno de los juegos también aporta conocimiento acerca de lo que es el cuidado del recurso y del medio ambiente. Nos explicaron que el valor que tiene el agua en nuestras vidas y para qué sirve. Jugamos, vimos unos videos y estamos respondiendo preguntas. Vimos un video sobre el agua y que decía que teníamos que cuidar entre todos el medio ambiente y que todo el agua se purifica por los cañerías porque ahora estamos aprendiendo más cosas que no sabíamos. Abajo nos explicaron sobre el agua y ahí un video allá atrás y acá nos pusimos a jugar los juegos. Vida Líquido hizo el concurso en todo el país y San Fernando sacó el primero y segundo puesto. Se hizo la semana pasada el encuentro con autoridades nacionales y sobre todo muchas autoridades educativas a las cuales concurrió San Fernando en representación también estuvo el taller protegido que fue mencionado. Todo el año trabajaron el tema de lo que es el arte en diferentes maquetas, dibujos, lo que es audiovisual en primaria, secundaria y nivel inicial.